Día a día aumentan los casos de coronavirus en Chile. Actualmente tenemos 346 casos, 107 más que ayer, en menos de 24 horas. Para las autoridades del gobierno, es de suma urgencia que las personas tomen en cuenta tanto las medidas sanitarias, pero también, quizás la más difícil, la de quedarse en casa. Bueno, utilizando alcohol en las casas sobre todo y la verdad que hay más. ¿Y saliendo lo menos posible? Obvio, hoy día vine acá a Punta Arena a hacer mi diligencia y nada más. ¿Desde dónde? Es por venir. Así que, de entrar y salir ya nomás a Punta Arena. ¿Hay una instrucción de no salir a las calles si no es estrictamente necesario? ¿Todo en consideración eso? Sí, lo tomé en consideración, pero bueno, la necesidad está primero. Y me lavo las manos, a cada rato que puedo, tengo que lavarme las manos para desinspectar y para todo. Porque esto es bastante peligroso. Oiga, bajo la recomendación de no salir a las calles. Justamente. Vení a hacer un trámite que no lo pude hacer, está toda la oficina cerrada. Así que, bueno, lo dejaré cuando esto se normalice. La pandemia, que rápidamente se extendió por todo el mundo y que en Chile ya tiene varios casos, pero afortunadamente ni un muerto, para algunos simplemente no es de preocupación. No me estoy cuidando. No sé. ¿Medias ligeras, por ejemplo? No las uso. No me he lavado las manos ni nada. No creo que me contagie. ¿Por qué no? No sé, no... Yo pienso que no me va a contagiar. ¿De qué? Pero no, no he usado mascarilla, no me he puesto guantes, no me he lavado las manos tampoco. Pese a la decisión de ella de no cuidarse, el llamado es hacerlo. El lavado de manos es importante porque además de colocar en riesgo tu propia salud, también se pone en riesgo la de los familiares y colegas de trabajo.